Su Chedrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chedrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2-901-16-75 Rodrigo, ¿cómo te va? Bienvenido a Tiendo Paredes ¿Cómo andas, Pichón? Bien, por suerte, ¿vos cómo andas? Bien, bien, acá en Camino de Entrenamiento Bien, arrancan ahora en un ratito nomás, ¿no? Sí, a las 9 y media estamos empezando A las 9 y media están empezando, perfecto Rodrigo, ¿cómo viene esta Rampla? Hubo un cambio en la conducción técnica Los otros días era un partido complicado Arranca el partido y ya quedan con 10 Lo perdían 0-2, lo lograron empatar Contanos un poco cómo está el equipo Ya, muy bien Como si vos Si yo toco hasta arriba en 5 minutos Bueno, el esfuerzo Tuvo que ser el doble para Para conseguir un resultado positivo Porque hoy en día Jugar con un jugador menos 90 minutos Lo descuento No es poca cosa Entonces Es un esfuerzo grande Obviamente que Que hay desgaste Pero Ya mentalizado en lo que viene Y tratando de recuperar para Porque no hay tiempo La verdad no hay tiempo para nada Y nosotros no tenemos mucho margen Sabemos que Que tenemos que lograr puntos Y bueno, en ese camino vamos Entonces ya pensando en Peñarol Ya lo que pasó El partido con progreso Ya pasó Se dio de esa manera Pudimos conseguir un resultado positivo Estamos tranquilos Por la Por el esfuerzo que se hizo Pero Y he ilusionado también Porque Porque se jugó muy bien Durante Durante mucho tiempo El partido Pero está Ahora ya hay que pensar En Peñarol Y Y enfocarnos en eso Claro Y digamos que esta seguidicia De partidos Para los planteles que son chicos Los puede complicar Un poco en lo físico Sí En realidad El plantel en general Está muy bien Hay alternativas Y Hay Muy buenos jugadores Y Y en los entrenamientos El equipo Que no está siendo tenido en cuenta Por llamarlo de una manera Los jugadores que no estaban Que no estuvieron de titulares En una semana Le está cumpliendo mucha intensidad Están levantando la vara Del plantel en general Porque están saliendo Muy buenos entrenamientos Y Y Están demostrando Que están a disposición Del entrenador Para cuando se les precise Entonces eso también Genera un poco de tranquilidad Sabemos que tenemos Opciones de recambio Sabemos que tenemos jugadores De muchísima calidad También afuera Y Y bueno Que están esperando Su oportunidad Y capaz que En este tipo de Circunstancias Donde se juegan muchos partidos Donde una elección Te puede dejar afuera Un compañero Donde una expulsión Te puede dejar afuera Un compañero Sabemos que Vamos a utilizar A más A más jugadores De lo normal Y por suerte Hoy sabemos Que todos Están preparados Para jugar Claro A ver Uno Siguiendo un poco A las alternativas De lo que estaba pasando En el partido De progreso Con ustedes Rápidamente Quedan con 10 El partido Lo logran dar vuelta Como decíamos Al comienzo Lo perdían 0-2 Después tienen otra expulsión Que también se da con una expulsión De un jugador de progreso Pero termina justamente El partido con 9 Yo hablaba con amigos Que tengo realmente amigos De Rampla Y me hablaban Por lo menos Hinchas ellos Me dice Mira Pillo Más allá de que seamos hinchos o no La molestia que tenemos Con el árbitro Que creo que si no mal recuerdo A Jonathan Fuentes Es enorme ¿Ustedes quedaron molestos Con el arbitraje De Fuentes En el partido con progreso? Sí Pillo No corresponde Que yo haga Un juicio de valor Sobre lo Lo que fue El arbitraje Yo creo que Hay personas Que están Su trabajo Es juzgar el trabajo Del árbitro Y imagino que había Había gente Que estaba haciéndolo El otro día Podemos discrepar No discrepar Imagino que Si no acertó En alguna jugada No fue De manera voluntaria Si no Alguna equivocación Que los árbitros Pueden tener Pero bueno La realidad La realidad es que El partido En un momento Sea por las circunstancias Que el equipo Tuve el coraje La valentía Y la interés De ir adelante Y de conseguir un resultado ¿Qué le da Espinel Desde que llegó Al equipo Desde la conducción técnica? Sí Hay un cambio En la idea Hay un cambio En la propuesta Es un tema De una Una propuesta Interesante De juego Y bueno También Tuve un acercamiento Con el clientel Le da mucha importancia A lo que es el jugador Y bueno Eso Obviamente A los jugadores Le da un club Mucha más motivación A la hora de entrenar Y bueno Se está notando Se está notando En el entrenamiento Yo creo que el otro día No fue El esfuerzo que se hizo El compromiso De todo el equipo No fue casualidad Sino que Era una consecuencia De lo que se viene dando Bien Rodrigo te consulto A ver Si querés contestarla Contestala Si querés pasar Pasar No pasa absolutamente nada ¿Por qué no hubo Una comunicación Total con Rosario Martínez? O sea ¿Qué fue lo que falló De repente Como para que Integrantes del plantel No tuvieran El mejor vínculo Con Rosario O Rosario El mejor vínculo Con ellos No Rosario tiene una forma De trabajar Que Hace muchísimo tiempo Viene siendo la misma Y bueno En muchos casos Obviamente No todo el mundo Se conforma Con todo el mundo Y en muchos casos No fue buena La respuesta Y muchas veces Sí Tuvimos una recha De partidos Importantes Sin perder Pero bueno Con el correr De los meses Se fue generando De edad Y algunas cosas Que se toleran En algún momento Después Por ahí El jugador más cansado Ya no las tolera tanto Por refugio También especial Tampoco Hay que Ser hipócrita En ese sentido Somos En muchos casos Especiales Y bueno Hay cosas Que se bancan Mucho Y hay cosas Que no Hay cosas Que muchas veces Te dan confianza Y te agarrás Hasta el brazo Todo el brazo Cuando te das la mano Y muchas veces Este Te alejas Cuando Demasiado Cuando te ponen distancia Y bueno En ese En esa Horágine Del día a día No Terminó Este No muy bien La relación Pero no No era que había Una mala relación Su forma De proceder Su forma De laburar Y bueno En un momento Fue productivo Y en otro momento No pudimos conseguir Resultado Y bueno Eso es lo que Marca en el fútbol Obviamente La Este La continuidad De un proceso ¿Qué Peñal Pensás que te vas a enfrentar Ahora en las próximas horas? Porque Peñalú Arranca La clausura Peñalú Gana Lo hace El defensor Esporte No juega bien El equipo Carbonero Es una realidad Venía de un golpe Muy duro Este Del compromiso clásico Cuando había recibido Tres goles Previo al clásico Peñalú pierde Una serie de puntos Que hace Por ejemplo Que hoy en la tabla anual Cerro Largo Este por delante Y también nacional ¿Con qué Peñalú Te pensás Este Pensás que te podés encontrar? Sí Sin duda Que Mucho más necesitado Resultado Que capaz que hace Cinco fechas Como decís vos Hoy en día No No puede No entaja Ninguno Y Como nosotros también ¿No? Estamos muy necesitados Resultados Por otro Con otro objetivo Pero también necesitados Resultados Yo creo que En el campeonato La clausura A medida que se van Acortando las fechas Y que los márgenes Se van aplicando La presión De conseguir el resultado Es cada vez más grande Claro Bueno En un equipo Con la caja de resonancia Que tiene Peñarol Con la cantidad de gente Obviamente Que muchas veces Te puedes jugar a favor En buenos momentos Pero en los malos momentos Te puedes jugar en contra Entonces Bueno Hay que ver Cómo se ve el partido Y La incomodidad Que le podemos generar Nosotros Para que La gente También juegue Juega un papel A favor nuestro Claro Está claro también Que los tres puntos De la apertura No valen lo mismo Que los tres puntos De clausura Por lo que vos Estás explicando De hecho Hay cuatro equipos Que arranca Con un nuevo conductor técnico En la recta final del año O sea Estos son los puntos Realmente que duelen Porque de alguna manera El clausura Te termina marcando Quienes descienden Quienes terminan siendo campeón O parte de ellos Y quienes clasifican A las copas internacionales En realidad Pichón Los puntos Son los mismos La suma Es la misma Pero A ver A la hora De conseguir Un objetivo Y en lo cerca O lejos que estés Los márgenes Se van explicando No es lo mismo Que en el de un descenso O un campeonato Con treinta partidos Por delante Que en cinco Es una realidad Porque si te llegué A cortar una distancia De seis puntos En cinco partidos Es difícil Ahora se la tenés A botar en treinta Y bueno Tenés un poco más De margen Tenés la posibilidad De perder algunos partidos De empatar Pero cuando ya Se va cortando el margen Que quedan Muy pocos puntos En disputa Hoy estamos hablando Y que bueno La fecha pasada En cuarenta y cinco Quedan cuarenta y dos Puntos de disputa Entonces No se puede dar ventaja En ninguna De los sectores De la De pelea Por llamarlo de una manera Ni en copa Ni en descenso Ni en campeonato Entonces Los equipos juegan Con una presión extra De mezclatura Eso es una realidad Exactamente Rodrigo La última Agradeciéndote este rato Se fijó finalmente En el estadio centenario ¿Hubieras preferido jugar En el olímpico O no hay inconveniente Y vas al centenario Sin ningún problema? Nosotros Sabemos De la situación Del club Sabemos que Lo económico Juega un papel importante Y bueno Se priorizó eso Por ahí Obviamente Peñaral Veniendo del olímpico No se va a sentir Tan cómodo Como nos podemos sentir Nosotros Que estamos día a día Acá Sabemos De la incomodidad Que le puede generar A este tipo de equipo Venir a la cancha nuestra Pero bueno Es como se dio Ya te digo Sabemos de la situación Cuál es Sabemos que Hoy se perdieron las cosas Por encima de lo deportivo Con justa Justificación Vaya la redundancia Y este Y bueno También nos tocó ganar El último partido Que jugamos con Peñaral En el estadio Así que tampoco Es imposible Conseguir un resultado Para casa Hoy no es como Hace 7, 8 años Que Peñaral Juega todos los partidos En el estadio El último partido Que jugó Fue el clásico Y creo que antes No recuerdo Pero Hace un montón Que no jugaban En el estadio Entonces Juega 3, 4 partidos Por año Como antes Que era local El tema político A ustedes Los toca Se preocupan Lo analizan O de alguna manera Lo miran de costado Me refiero a lo que fue La última asamblea Donde se confirmó Una noticia Que habíamos dado A través de Oscar Cruz Tiempo atrás De que Nacho Durán No iba a volver a la presidencia Y que quedaba la señora La que era actualmente vice ¿Cómo toman ese tema Ustedes Como plantel Digo La verdad Tras tocarte O importarte E interesarte Si sin duda Estamos Somos parte del equipo Somos parte del club Y obviamente Hay un relacionamiento Con la parte De la parte Del club Pero No tomamos partido Obviamente Eso No tenemos Nacho ¿En algún momento Habló con usted O con los referentes De por qué se iba? No 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 habló No habló Tendrá sus motivos Imagino Creo que Escuché por ahí Que era motivo laboral Y yo no sé Fue entendible Por algo tomó Esa determinación Imagino Pero no Con nosotros No habló No habló Si se acercó Después Algún dirigente A conversar Pero no Nada formal Extra Oficial Por llamarlo De alguna manera Ya te digo Nosotros no tomamos partido De la De la parte Política del club Ni Ni En disputas electorales Ni En este tipo De circunstancias Nosotros mantenemos Relacionamiento Con la directiva En situaciones En las que Nos compete En las que Es importante Hablar con eso Para resolver Determinadas Situaciones Pero Más que eso No podemos No podemos hacer Rodrigo Te agradezco Este rato Sé que en un ratito Van a entrenar Gracias por estar Entrando paredes Mucha suerte Para el partido Con Peñarol Vamos Arriba Y yo tomo la Gracias por ver el partido